Hola que tal un saludo especial para todos nuestros seguidores, se conoce que en las últimas horas, el presidente de la Federación Rusia recientemente ha declarado que Rusia no está dispuesta a atacar a otros países, pero si está lista para eliminar a los cazas F-16 de la Fuerza Aérea Ucrania, incluso si los aviones están estacionados en terceros países. Es lo que habría advertido Vladimir Putin en una reunión con pilotos militares que actualmente reciben entrenamientos en el 344 Centro de Entrenamiento de Vuelo de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas. Es de acotar que las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia han jugado un papel protagónico en los avances por tierra del ejército ruso, y han recibido la orden de hacer frente a los cazas F-16 en Ucrania. De la misma forma en la que han venido destruyendo los tanques y otros equipos occidentales en Ucrania y que han sido enviados a combatir en Ucrania fue lo que afirmó recientemente Vladimir Putin, el presidente de Rusia afirmó que si los cazas F-16 que realicen actos hostiles contra la Federación de Rusia, se convertirán automáticamente en objetivos legítimos y serán presas de la artillería y las Fuerzas Armadas Rusas. Según el presidente del país eslavo Vladimir Vladimirovich dejando enfáticamente el mensaje que Rusia no va a luchar contra la OTAN, calificándolo de todo como una tontería, enfatizando sobre los rumores de un posible ataque a Polonia, a los países bálticos y la república. Checa son una forma de engañar a los países, el conflicto de hoy no estaría ocurriendo. Si se hubieran tenido en cuenta los intereses de seguridad de la federación que dirige Vladimir Putin después del colapso de la Unión Soviética, aseguro el mandatario del Kremlin. Mientras tanto por el lado del Ministerio de la Defensa de Ucrania dicen que los cazas F-16 están listo para entrar en operaciones en la linea del frente apuerta su entrega oficial al gobierno de Vladimir Zelensky, pero muchos oficiales en Ucrania también creen que la entrega puede demorar incluso primero puede terminar el conflicto. Incluso muchos analistas apuntan a que los F-16 estarían listos para el combate hasta el 2027. De otro lado se conoce que en las últimas horas, el ministro de la Defensa de Rusia fue relevado de su cargo por el presidente de Rusia Vladimir Putin, y fue designado Sergei Soigu como el secretario del Consejo de Seguridad, según un decreto publicado por el presidente de Rusia. El exministro de la Defensa Sergei Soigu sustituye así a Nikolai Patruchev aliado de larga data del presidente Putin como secretario general de la cúpula militar en el marco de esta importante remodelación de las Fuerzas Armadas de Rusia tras más de dos años de ofensiva en Ucrania, Según las declaraciones que han sido entregadas por parte del portavoz del Kremlin Dmitry Peskov, el exministro Soigu seguirá trabajando desde ese sector desde muy adentro y se entrega muy bien con sus antiguos compañeros de trabajo. Atención la cartera de defensa será ocupada por el economista Andrei Belusov, según una lista de nombramientos ministeriales publicada por el Consejo de la Federación la Cámara Alta del Parlamento ruso. Putin ahora tendrá la obligación de nombrar una nueva cartera de ministros o a ratificar a los que ya venían acompañándolo en su gabinete tras su triunfo en las elecciones de marzo de 2024. Los legisladores del Parlamento ruso deben de aprobar los nombramientos del presidente. La remodelación de las Fuerzas Armadas de Rusia se produce en el momento en el que el ejército ruso ha lanzado una nueva ofensiva en el noreste de Ucrania, con avances en el frente de manera categórica. El jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken, realizó el martes una visita a Ucrania para reafirmar su apoyo a ese país. El secretario de Estado, que reunió el martes con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien indicó que la ayuda militar de Estados Unidos está en camino. Sabemos que es un momento difícil, pero también sabemos que a corto plazo la ayuda está en camino, ella ya llegó y llegará más y eso va a marcar una diferencia real contra la agresión rusa en curso en el campo de batalla. Se trata de la cuarta visita a Ucrania de Blinken desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 y llega pocas semanas después de la votación en el Congreso estadounidense de un paquete de ayuda para Ucrania de 61 mil millones de dólares, que estuvo bloqueado durante meses por cuestiones políticas internas en Estados Unidos en pleno año electoral. Desde entonces Washington se ha liberado unos 1.400 millones de dólares en ayuda militar principalmente sistemas antiaéreos Patriot y Nassams que necesita Ucrania para enfrentar a los rusos, así como municiones para artillería. La visita de Blinken coincide además con una gran ofensiva lanzada en los últimos días por Rusia contra Harkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania en el noreste del país. Budanov anunció una situación crítica en la región de Harkov. El jefe de la inteligencia ucraniana, Kerel Biodanov, catalogado como extremista y terrorista, dijo que la situación actual en la región de Harkov y en la región de Sumy se acerca a un estado crítico cada hora. Según él, Rusia podría lanzar un nuevo ataque al norte de Harkov, en la región de Sumy, lo que crearía una presión adicional sobre las fuerzas ucranianas. Budanov enfatizó que los ataques de las tropas rusas en la región de Harkov tienen como objetivo agotar las ya débiles reservas de Ucrania y sembrar el pánico entre la población local. Usé todo lo que teníamos. Desafortunadamente, no tenemos a nadie más en reserva. Dijo, enfatizando que los recursos actuales de Ucrania se están agotando. El ejército ucraniano se queja de la intensidad de los bombardeos en Volchansk, región de Harkov. Según ellos, las tropas rusas lanzan entre 5 y 7 bombas cada 3 minutos, lo que dificulta enormemente la defensa de la ciudad. Esas tácticas agotan la fuerza de combate y la moral de los soldados ucranianos, que se ven obligados a operar bajo presión constante. La ofensiva rusa en la región de Kharkov también ha estado acompañada de bombardeos de artillería y ataques con drones, lo que complica cualquier intento de una contraofensiva ucraniana. Un ataque aéreo ruso en el centro de la ciudad de Kharkov, en Ucrania, alcanzó un edificio residencial de gran altura, dijo el alcalde de la ciudad. No hay información sobre víctimas. Rusia anuncia la captura de una nueva localidad en la región ucraniana de Kharkov. La tropa rusa capturaron una nueva localidad, Bugrovatka, en la región nororiental ucraniana de Kharkov, anunció este martes el Ministerio de Defensa de Rusia. Unidades de la agrupación de tropas, Sever, Norte, como resultado de operaciones activas liberaron la localidad de Bugrovatka, región de Kharkov, y penetraron en profundidad en la defensa del enemigo, señala el parte castrense, publicado en Telegram. Según el mando militar ruso, la agrupación, Sever, mejoró su situación táctica y rechazó un total de ocho contraataques ucranianos. La aldea de Bugrovatka es la sexta localidad capturada en los últimos cuatro días por las tropas rusas en la región Kharkov, según defensa. La ofensiva rusa contra la región de Kharkov lanzada el pasado viernes ha provocado hasta el momento más de 7.500 desplazados, informó hoy la administración militar ucraniana de la región. Rusia arresta a otro alto cargo del Ministerio de Defensa acusado de aceptar sobornos. Un segundo alto cargo del Ministerio de Defensa de Rusia fue arrestado acusado de corrupción, dijeron las autoridades el martes, días después de que el presidente, Vladimir Putin, sustituyó al ministro de Defensa en una remodelación del gobierno que alimentó las especulaciones acerca de nuevas purgas en el departamento, según AP. El Comité de Investigación, el máximo órgano de seguridad de Rusia, indicó en un comunicado que el teniente general Yuri Kuznetsov, jefe de la oficina principal de personal del ministerio, fue arrestado por sobornos y quedó detenido a la espera de investigación y juicio. Kuznetsov está acusado de aceptar un soborno notablemente cuantioso, un cargo castigado con hasta 15 años de cárcel. Su vivienda y otras propiedades fueron allanadas y las autoridades incautaron monedas de oro, artículos de lujo y 100 millones rublos, algo más de un millón de dólares, en efectivo, dijo el Comité en un comunicado. Putin reemplazó el domingo a Sergei Soigu como ministro de Defensa, un cargo que había ocupado durante 12 años y medio, en el inicio de su quinto mandato en el poder, y lo nombró secretario del Consejo de Seguridad, un puesto similar al de asesor de seguridad nacional en Estados Unidos, en sustitución de Nikolai Patrushev. El portavoz militar de los hutíes de Yemen, Yaya Saré, en un discurso este lunes advirtió a Estados Unidos e Israel de que sus fuerzas atacarán a objetivos que el enemigo ni siquiera haya imaginado para apoyar al pueblo palestino en su honorable batalla en la franja de Gaza. Gaza es una línea roja para nosotros, una línea roja. También no son nuestras causas, nuestros lugares sagrados y nuestro islam, y no transigiremos, dijo. Además, aseveró que los ataques yemeníes en el Mar Rojo contra destructores estadounidenses, israelíes y embarcaciones comerciales relacionadas con Israel representan las etapas iniciales de la lucha con la que los hutíes ayudan a sus hermanos palestinos. En la quinta y sexta etapa, si el enemigo llega a Gaza, habrá situaciones que ni siquiera los propios yemeníes, ni los estadounidenses pueden imaginar, aseveró, añadiendo que la estrategia de las fuerzas yemeníes será grande. Los hutíes iniciaron sus ataques en el Mar Rojo el pasado noviembre, un mes después de que Tel Aviv lanzara su ofensiva en la franja de Gaza como respuesta a la incursión de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023. 23.